Carita Alferrer ejerce la enfermería desde muy joven en su tierra natal. La Palma ha visto crecer a quien hace de la atención a sus pacientes un acto de entrega y vocación de servicio. Yo comencé en la enfermería en la Politécnica de la Salud en San Cristóbal en el año 82, me gradué en el año 84. Donde desde el 12 laboré como enfermera y esa profesión la opté por la sensibilidad humana que siempre le di, por el amor que se le tiene a esa profesión y yo me sentí capaz de hacerlo. Y esas fueron las causas que me llevaron, por la sensibilidad que siempre le di a esa profesión. El trabajo durante más de 10 años en un consultorio médico la llevó a sentirse en una cercanía especial con sus pacientes. Bueno, en el consultorio médico de la familia es un trabajo muy bonito, muy humano, donde te sientes como en familia, donde cuando ves que lo que tú tocas con tus manos, que lo que tú trabajas con una invitación médica, y ves evolucionar al paciente, es una satisfacción muy grande que uno siente como profesional de la salud. Es la satisfacción grande que nos queda cuando sabemos que nuestro trabajo es tan importante, cuando le damos al paciente con el amor que lleva, con la dedicación que lleva, con la profesionalidad que se nos caracteriza. Esa satisfacción es algo que nos queda para toda la vida. Los difíciles años de pandemia pusieron a prueba la capacidad organizativa de esta enfermera, que supo sortear un escenario complejo. Desde que comenzó la COVID, yo inmediatamente se me fue por la vida, porque yo atiendo el puesto de defensa del municipio, que es la 21-0507, que es la zona de aquí del pueblo de Alapalma, donde se me hace el llamado, y representé lo que fue la parte de salud de esos dos años y meses que duró la COVID, donde vive experiencias tristes, experiencias ruras, experiencias que fue algo muy grande. Esa enfermedad acabó desde el paciente que perdimos hasta la situación que vivimos. Pero yo estoy satisfecha de ese trabajo que fue incondicional. Yo no tuve días, no tuve el momento de descanso. Eso era día a día, de lunes a domingo. El trabajo sindical para Cari es otro de los retos, y a la par de la profesión le complementan representando a su colectivo laboral. Cuando la jubilación se acerca, para la profesional de la salud, se vislumbran los destellos de quienes continuarán recorriendo los pasillos del policlínico local, o los trillos de la serranía, para aliviar el dolor de quienes necesitan la mano sanadora. Le puedo decir a la nueva jornación que se está formando, y la que queda por formarse, que el amor a la profesión, es la asignatura que nunca debe suspender un trabajador de la salud, por la sensibilidad humana que lleva, por la entrega total que lleva. Porque yo hoy le puedo decir que como enfermera estoy satisfecha del trabajo que he hecho, porque lo he entregado todo. Desde La Palma, Santiago Morejón Echevarría, Telenoticias.